Hoy les quiero presentar una excelente oportunidad de negocio. Me encuentro a dos horas de la ciudad de Yopal, Casanare. Esto es al oriente de Colombia. A dos horas, 96 kilómetros exactamente ahí acá, esta vía que ustedes ven en destapado es la vía que viene de Yopal hacia el municipio de Orocue, Casanare. Esto lo digo de manera así para las personas que son como locales y que conocen el tema. ¿Qué tenemos aquí? Un terreno de 99 hectáreas. 99 hectáreas, hay 90 con escritura. Todo es plano para que ustedes lo puedan aprovechar al máximo. Apenas se está construyendo allí, apenas se está construyendo esa casa en madera sencilla y todo lo demás. Para que lo tengan en cuenta, 99 hectáreas que les voy a dejar la vista aérea. En un momento los voy a dejar con la vista aérea. Para que ustedes se den de cuenta, la topografía. Esto comienza desde aquí en la carretera y va a finalizar a un caño que es veranero, que tiene buena pesca, para los que les gusta la pesca. Allí tenemos unos pozos para pescados. El servicio del gas pasa por aquí. La luz la tenemos aquí al frente. Instalar el posta y llevarlo allí. Realmente esta finca se está dejando a muy buen precio. Este terreno de 99 hectáreas se está dejando a muy buen precio. Se acabó de hacer un pozo profundo allí de 3 pulgadas a 16 metros de profundidad. Para tener en cuenta. Si se preguntan, Carlos, ¿este sector es seguro? Señores, ¿este sector es súper seguro? ¿Por qué? Hacia allí hay un corregimiento, un centro poblado que se llama Carrizales. Ahí hay una petrolera grande. Todo esto es de agricultura, de ganadería. Hacia allí están todas las palmeras del ingenio Manuelita. Es un sector súper seguro. Ahora, ¿qué les quiero decir también? Para aquellas personas que dicen, Carlos, si es seguro, allí ustedes pueden venir mirar que la petrolera no utiliza ejército para cuidar sus... No, nada. Ahí escasamente está el señor de seguridad, que es el que controla el ingreso y salida del personal. Nada más. Para que lo tengan en cuenta. Aquellas personas que pronto especulan, no, pero es que usted está vendiendo eso por allá, donde hay guerrilla, donde hay no sé qué más. Esas cosas que yo he visto que publican aquí en los comentarios. Eso es decisión de cada quien mire a ver qué comenta. ¿Que la realidad sea otra? Sí, es otra. Pero bueno. Entonces, para aquellos que realmente quieren invertir, señores, miren, tenemos dos pozos aquí, grandes para pescado. Obviamente hay que condicionarlos bien. Y se replanteó aquí para hacer el tema de la casa bien hecho. Señores, yo sé que esta tierra va a ser una muy buena oportunidad para aquellos que quieren invertir 99 hectáreas en todo un plan que ustedes la pueden aprovechar para que hagan unos potreros inmensos. A ver, esto, ¿en qué está, digamos, como repartido? Hay más o menos unas 6 hectáreas en pasto mejorado, que es hominícola, y todo el resto está en Lambedora y Guaratara. Es un pasto nativo que se da aquí en el Llano, que muchas personas lo conocen. Y da la finca a pegar al fondo, a un caño. Entonces, ya los voy a dejar con la vista aérea. Pero antes de la vista aérea, aquí, en la parte de abajo de este video, a usted le aparece la opción donde usted puede suscribirse a este canal, donde usted puede comentar el canal y compartir el video. Entonces, agradezco mucho a esas personas que, si usted está llegando nuevo acá, suscríbase, comparta el videíto. Y a los que no, a los que ya están suscritos, muchas gracias, porque sé que son fieles seguidores ahí del tema. Y muchas gracias, de verdad que sí. Donde quiera que se encuentre, un saludo, de verdad, muy fraternal de parte mío. Entonces, vamos con la vista aérea. Aquí tenemos las 99 hectáreas con la vista aérea. Esta finca termina en este caño. El recorrido lo vamos a iniciar desde este caño. Este caño se llama el Canacabare. Es un caño veranero. Es un caño abundante, donde aquí hay buena pesca y demás. Ahí les dejo la vista terrestre. Estas 99 hectáreas están conformadas o están compuestas de la siguiente manera. Hay 27 hectáreas que en este momento se arrendaron para arroz. Hay aproximadamente unas 6 en pasto mejorado. También hay unas 5, creería yo, unas 5 hectáreas que están en mata, que es la ronda protectora que tiene aquí el caño y el pedacito de rastrojo que se tiene allá contra el bordo de la vía, que ya ahorita lo vamos a ver, para que ustedes lo tengan en cuenta. Lo demás, lo demás está en sabana natural. Esta sabana que tiene dos pastos nativos, uno que es lambedora y el otro que se llama guaratara. Son dos pastos nativos que se dan en esta región, que es muy bueno para el tema de la ganadería. Para las personas que son locales, para los que conocen acá, saben que ese pasto es muy bueno para el tema del ganado. Aquí les dejo entonces un momento esta vista para que ustedes se hagan una idea de estas 99 hectáreas que, como digo, ustedes aquí se pueden proyectar, hacer sus proyectos de agricultura, de organizar esto en unos potreros bien previsados para que ustedes formen aquí una ganadería bien, bien, bien organizadita y todo el tema. Entonces aprecien ustedes todo el terreno que van a tener a disposición para que puedan trabajar tranquilos. Ahí pueden ir apreciando algún ganado que se tiene acá como tal, pero pues no se tienen así potreros organizados o parcelados, no. Prácticamente este es un terreno que ustedes, vuelvo y digo, que está listo como para que quien llegue compre esto y lo organice bien. Bien sea que usted diga, bueno, me voy a dedicar aquí a sembrar arroz, no, o digan voy a organizar esto para potreros, para hacer parcelas bien parceladas y bien organizadas y demás. El tema de la seguridad, porque sé que hay muchas personas que se preguntan, Carlos, la seguridad. Vuelvo y digo, y como lo dije al inicio del video, este es un sector muy tranquilo donde está posicionada la finca sobre una vía municipal. Esta vía, gracias a Dios por decirlo así, somos bendecidos porque acá, pues el tema de la violencia hubo en algún momento, hace muchos años, obviamente, pero pues esto hoy en día ya es otro territorio, otro cuento. Por ejemplo, les ponía el caso de la petrolera que está aquí cerca y ustedes no van a ver que eso tienen super ejércitos cuidando a las petroleras. No, escasamente está el señor de seguridad, el vigilante que controla el ingreso salía ahí del todo el tema de vehículos y personal, pero ahí no tienen el tema. Sí, claro, la policía hace rondas por aquí y todo el tema, ejército de vez en cuando hace su ronda por ahí, pero el resto nada más, porque realmente es un territorio muy bueno para que ustedes puedan trabajar tranquilamente. Eso en cuanto al tema de la seguridad. Esto que ustedes ven aquí al lado derecho, al lado izquierdo de la, de esta toma, de este video, de la cerca que se ve ahí, que se ven los palos, esto hace parte de la finca. Al lado izquierdo, donde se tienen las 27 hectáreas alquiladas para el tema del arroz y al lado derecho es donde está, sigue parte del terreno de las 99 hectáreas. Recordemos que estas tierras tienen escritura, hay 90, de las 99, hay 90 con escritura, listas para hacerle su escritura a la persona que diga, yo compro de una. ¿Cuánto vale esta finca? Escuchen muy bien, vale a 7 millones y medio la hectárea. 7 millones la hectárea, señores. Esto es un buen precio con relación a ubicación y que pues, digamos, la finca se posiciona a dos horas de Yopalca, Yopalca Sanare, pero como tal, pertenece aquí al municipio de Orocue. Esta se llama la vereda La Venturosa, pertenece, esta vereda, este municipio de Orocue, al departamento de Casanare. Para aquellas personas que no conocen, de pronto, ahí les hago una media idea del tema de la ubicación. ¿Cuánto, digamos, si usted se viene a Yopal, usted se gasta dos horas, hay 63 kilómetros en pavimento y hay 33 kilómetros en destapado? Vuelvo y digo, es una vía municipal. Es una vía municipal donde ustedes van a tener tráfico, donde ustedes van a tener, digamos, servicio público, transporte, que si usted se vino de Yopal, entonces ahí ustedes van a tener un servicio que los trae. Si ustedes necesitan traer algo de la ciudad, pues ahí lo pueden traer en la buceta y demás. Aquí está como el paraje de la casa, ahí es donde se está construyendo apenas una casa, pues muy sencilla, muy humilde, pero ¿qué es lo importante? Que ya hicieron el replanteo, el terraplén, donde va a quedar la casa. Ahí se hizo ya un pozo profundo que les dije que está a 16 metros de profundidad, que es de 3 pulgadas. La luz pasa sobre, frente aquí a la finca. También, ¿qué les digo? Que esta finca tiene un frente de aproximadamente 350 metros con esta vía municipal. Se extiende en 3 kilómetros a fondo a pegar al caño. Ahí por un lado que tiene digamos una distancia mayor, como 3 kilómetros al grito, pero en total tiene 3 kilómetros a fondo. Y termina en el caño donde comenzamos esta vista aérea. ¿Qué les quiero contar también? Estamos aquí a escasos 3, 4 minutos de... Hay un caserío que se llama El Cacho. Ese caserío es ahí como donde hay un puente para pasar sobre el río Cravosur. Aquí estamos a 3, 4 minutos de un río. Del mismo río que pasa o que baña a Yopal por un costado para que lo tengan en cuenta. Las personas que estén interesadas en contactarse conmigo para venir a mirar el terreno, vean, mi número aparece ahí en pantalla. No me resta más que decirles que gracias por ver el video hasta el final. Que no olviden compartir el video, que no olviden suscribirse y sobre todo dejar su buen me gusta. Hasta una próxima oportunidad. Vuelvo y digo quien desee mi número aparece en pantalla. 7 millones 500 mil pesos la hectárea. Esto es una muy buena oportunidad. que no olviden. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.